¡Bienvenidos a un nuevo video! Soy Bebe Miro y juntos Vito y Adri somos... ¡Los Pecos! ¡Los Pecos! Ven aquí, ven aquí ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Dejame de pigarme! ¡Te he reto la cara, miro la cara! ¡En mi caso! Todavía no hay que pigarnos, esperen que empiece el round ¡Uy, esto es de Demon's Life! ¡Uy, la guarda que... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me cagí! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡No, no! ¡Si lo cuido! ¡Tenemos que ser equipo! ¡Toma! ¡En este juego se ve mejor! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡Páramelo! ¡Tenemos que ser equipo! ¡Equipo! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Toma equipo! ¡Toma! 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 ¡Toma ya! ¡Que troncoño que necesitas! ¡Bebevita es el ganador! ¡No! ¡Otra vez la piso! ¡Toma! 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 ¡ouvete! ¡Páramelo no! ¡No! ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Me se encyamó! ¡Me iban a darme! ¡Toma! ¡Y no dejemos ahí! ¡No! ¡Muy lo iban a jugar eso! ¡Toma! ¡WOWYO! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos que le tiro! ¡Vamos que le tiro! ¡Un ló...! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma!" ¡Vamos! ¡Muy olvidos! ¡¡Gannas por el Dios de los bebésitos! ¡A donde te quiero que va? ¡Toma! 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 ¡No me pegó! ¡Esto teursdayas! no 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 ven aquí ven aquí ven 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 aquí ven aquí un gran like por esa ganada quiero que todos pongan un supercuyo like si les gusta si les gusta mucho este juego lo voy a seguir trayendo no 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 ¡Dali! ¡Toma! ¡No somos equipo! ¡Toma, toma! ¡No somos equipo! ¡Pero no somos Fokus! ¡Toma, Fokus! ¡No somos equipo, bueno, Dani! ¡Mira, si es Fokus! ¡No hagas Fokus, Vita! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, maldito, toquete! ¡Toma! ¡Ven a pegarle otro! ¡No me pides! ¡Toma, toma! ¡No! ¡No! ¡La casi te cae! ¡Sau la Kentuck, ataca! ¡Muera! ¡Sau la vez! ¡Ni salió aquí encima! ¡Adri! ¡Adri! ¡Adri no! ¡Salvemos a Adri! ¡Salvemos a Adri! ¡Adri, Sélvense a Adri! ¡No, no, no, no! ¡Digan, Adri! ¡Adri, ven! ¡Adri, ven! ¡Adri! ¡Aquín, no la puedo marear! ¡Bien, sálvenlo a Adri! ¡Vamos! Oye, 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 ¿te está gustando mucho este video? Deja tu like ya mismo, ahí abajo, ahí abajo Tienes 3 segundos, vamos, 3, 2, 1 Muy bien, has dejado tu like Suscríbete también y activa la campanita Sigamos viendo este super video Está super divertido, ¿no? ¿Qué es eso? Somos rojos, somos rojos Yo soy azul Vila es azul, vila es azul Ven aquí, ven aquí, uno ¡No, no, 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 no ¡No, ma! ¡No venía a ser poco, tramposo! ¡Tenías mucho para... ¡Para tal! ¡Vamos! Fuiste el primero que yo vive de... No, 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 bebecito, van a estar muy enojados contigo, Vita ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Equipo rojo! ¡Vamos! ¡Me quiero caer! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, ganamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caño caer muy fuertemente! ¡Hay que empujarlo para el horno! ¡Vamos! 1, pero a mi no me perdes Toma Adri, ah no, pero tu Adri se ve ¿Qué hacen? 1, 1, 1 1, 1, 1 1 pa 1 1 pa 1 1 pa 1, 5 misita Toma, la jugaba maestra Toma 1, para 1 Toma, la jugaba maestra No, no, no No, no Vamos No, no ¿Qué hacen? No, he ganado Empate, empate Oh no, si yo he ganado No, significa empate Pero si lo he tirado Oh no, no, no Oh no, si es rojo, soy azul Toma, toma, toma ¿Qué haces? A la calle Mi otro rojo, mi otro No, no Toma, toma, no Me caí yo solo, me caí Toma, pero frijita, por favor Suéltame, Adri, toma Suéltame, suéltame, Adri ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tromposo! ¡Lo has cortado, lo has cortado! ¡Eres un tromposo, Adri! A ver, te estoy viendo, te estoy viendo Uy, pero, pero, hay uno ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Te voy a hacer! ¡Pam, pam, pam! ¡Así! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí, te voy a matar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué haces? ¡Vamos a jugar el chico, Anilo! ¡Vaya! ¡Tala! ¡No! ¡Tala! ¡Aaah! ¡Dónde estás? ¡Aaah! 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 ¡Miren, esperen, esperen! ¡Miren aquí! ¡No tienes ahí! ¡Está volando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a volarlo! ¡Vamos! 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 ¡¿Usted quién pasa? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ya! ¡Me caí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, perfecto! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos a tirarlo vacío! ¡Sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Me caí! ¡Qué tonto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Aaaaah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya gana! ¡Al masito! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adrid! ¡¡Papá lo pedí! ¡Adrid! ¡Se ha caído solo! ¡Adrid le pega a todo ese tramposo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡¿Qué haces el tramposo? ¡Sayonacruz me parece que quiere ganar! los marcos de la justicia yo voy a ganar, yo voy a ganar vamos, vamos hola y ese, donde apareció hay uno ahí tramposo, lo voy a agarrar 10 segundos, hazme la cuidado no, no, no tome, tome, tome tome, tome que haces, si adri esta aqui ya si pero este no se quiere caer tramposo, empate asi cualquiera empata uno, prepara uno, lo empiezas toma, toma ay me caí, yo siempre gano en este juego gracias como se dispara, como se dispere toma no, no no saliste a volar tonto vamos Vita vamos Vita tu puedes, por lo menos ganes que ganes estoy yo solo un gran like para bebe Vita si quieren que ganes vamos todos a acabar con el like voy a volar toma, tiramos a uno perfecto vamos Vita pero en el otro Vita que haces Vita, que haces por que quieres salir volando me dejo tiempo soy azul, soy azul yo tambien toma, toma toma, toma toma, toma 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 no 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 ¡Se me toro la cabeza! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Al vacío, al vacío! ¡Vamos! ¿Alguien se desarmó? ¿Por qué es eso? ¡No! 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 ¡Suelta aquí, Vida! ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Me huyo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Estamos muy cerca del abismo! ¡Suéltame aquí! ¡No sueltes! ¡Suéltame aquí, Vida! ¡Me huyo! ¡Ay, me caí! ¡No paro de caerme! ¡Vaya! ¡Me caí solo! ¿Pero qué me vas a agarrar tú, tonto? ¿Qué me vas a agarrar? ¡Ven para aquí! ¡Vale aquí! ¡Venga, al vacío, al vacío! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Al vacío! ¡Ayuda, Rojo! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Al vacío, tana! ¡Toma! ¡Ay, me caí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Me largo! ¡Vam! ¡Rome, rojo! ¡Toma! ¡Equipo rojo! ¡Agraciado, rojo! ¡Y era el rojo! ¡Por un pepito, me he confundido! Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este nuevo videíto de Roblox. Si les gustó mucho, recuerden poner en los comentarios que les gusta mucho Roblox y que la puedan seguir subiendo. Dejen mucho, mucho cuyo like. Si llegamos a 10.000 likes, sigan subiendo Roblox. Y nos vemos en el siguiente videíto. Nosotros vamos a seguir peleando por aquí. ¡Papapapapá! ¡Contra los pepecitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!